El padre de familia triunfador y cariñoso que era, ha desaparecido. Y por mucho que lo intente, Walter no consigue hacerle volver. ¿Y eso qué es? Un cerebro. Mamá dice que el tuyo se ha roto. Como ven, Walter es un hombre que ha perdido toda esperanza. Pero está a punto de encontrar su voz. ¿Qué te pasa? Estoy enfermo. ¿Quieres recuperarte? ¿Quién eres? Verás, Walter, yo soy el castor. Y he venido a salvar tu maldita vida. El que le ha entregado esta tarjeta está por prescripción médica bajo los cuidados de una marioneta diseñada para ayudar a crear una distancia psicológica entre él y los aspectos negativos de su personalidad. Es una broma, ¿verdad? No, hijo. Es un comienzo. Buenos días a todos. Desde ahora, Walter ha dimitido. Y me ha puesto al manto. Esto es vida, ¿verdad? Fíjate en esto. ¿Un castor? Es el futuro. El kit de leñador del señor castor se vende como rosquillas. He tenido mucha paciencia, pero te quiero a ti, no a él. Este hombre no vale para nada. Se ha ido. Quiero a papá. Lo sé, Henry. Cuando era niño, únicamente quería parecerme a ti. Pero cuando crecí, quería ser cualquiera menos tú. Lo sé. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal por la parte buena? Are you living my living by themselves?